El líder del Movimiento Nacional por la Esperanza, René Bejarano, llamó al Partido de la Revolución Democrática, PRD, y Movimiento Ciudadano, 1.100, apoyar al próximo gobierno federal que encabezará a Andrés Manuel López Obrador, y dejar de respaldar a la derecha. La división nos debilitan. Entender que las campañas quedaron atrás, que la unidad de fuerzas progresistas y de izquierda sigue siendo un valor estratégico. Pidiéndoles a nuestros compañeros de las otras izquierdas que nos unamos desde abajo y en todos los niveles, dijo el experredista. Durante la Asamblea Nacional de su agrupación, realizada en el Palacio de los Deportes, comentó que quienes se dejaron hegemonizar por la derecha hoy tiene la posibilidad de rectificar y la responsabilidad de corregir el camino. Hace falta unidad, hay que tender la mano, hay que unificarnos. Si los militantes del PRD 1100 en 2006 y 2012 apoyaron la candidatura de López Obrador, ahora sería bueno que apoyen el gobierno democrático de izquierda, expresó punto en tanto su esposa Dolores Padierna, quien es diputada electa de Morena. Pero aún, no milita en dicho partido sostuvo que desde el Congreso de la Unión respaldarán el proyecto de López Obrador para construir la cuarta transformación. Nos convertimos en la principal fuerza política del país, por lo que el mapa político electoral se transformó. No estamos como en el 2000 frente a la alternancia de la presidencia, sino en las puertas de un cambio de régimen. La abrumadora votación obtenida por López Obrador se extendió a otros campos, en el Congreso contaremos con una mayoría para respaldar y construir el proyecto del nuevo país, dijo. Al acto también acudió dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México, Juan Ayala y el alcalde reelecto Nezahual Coyote, Juan Hugo de la Rosa, integrante de la corriente perredista Alternativa Democrática Nacional, ADN. Hace unos días de Jarano, negó el rumor de que fuera a ocupar un puesto en el gobierno federal y aseguró que ya tiene muchos cargos de conciencia como para tener más apóstrofe punto más noticias en MSN. ¿Por qué AMLO durará menos de seis años como presidente? Así fue como Elvester Gordillo derrotó al gobierno mexicano, Fuente, quinto poder. Subtitulado por Jhote. Subtitulado por Jhote. Subtitulado por Jhote.